El astillero de Gotham City, cerca de medianoche. Me quedó un minuto y trece segundos pasado este tiempo. No puedo entretenerme en usar las ganzúas. El ácido es lo más rápido, pero impredecible. No importa, debo arriesgarme. Si no encuentro al rey antes de que él vuelva, no quiero ni imaginarme lo que pasará. El FBI y el D.O. cortan la luz. Eso hará que mi trabajo sea o más fácil o más difícil. No importa. Lo sabré dentro de unos segundos. Frank Strouchi, mercenario. Sus misiones siempre fueron la milicia, pero desde que lo degradaron y dejó el ejército, se dedica a hacer trabajos con gente que no es amigable. Su mayor habilidad son las manos, así que es ahí donde debo atacar. El ex soldado Marine, Richard Stein, hace algunos años tuvo una contusión y deberían de poner una placa de metal. Un poco de choque electromagnético hará que le dé una jaqueca imparable. El ex mercenario latino, Carlos O'Hera. No puedo creer que haya ido desde Panamá hasta Gotham City. Eso no importa. Lo importante es que debo apurarme. El pandillero evitaría nuestro Hachi. Desde algunos días, se lastimó las costillas en una riña callejera. No se recuperará en muy, muy largo tiempo de esto. Alguien se gastó mucho dinero reuniendo esta banda. Quédate en el suelo y tápate los oídos. Pero como Bruce Wayne diría, hay que gastar dinero si es que quieres ganar dinero. Voy a sacarte de aquí. ¿Eres Batman? Sí, quedan solo 37 segundos. Está temblando. No es mucho mayor de lo que yo era cuando seguramente está tan aterrorizado por mí que por la situación que está viviendo. Son estos momentos en los que me hacen pensar en Clark y en cómo afrontaría la situación él. No hablo de doblar a cero y salir volando. Clark podría sonreír con esa cara de Boy Scout que tiene. Y diría algo simpático que tranquilizaría al chico. Pero el chico no tiene a Clark. Me tiene a mí. En mi ciudad. Ciudad Gótica. Esa es tu mejor opción. ¡Cuidado! El chico no pidió nacer en un seno de una familia millonaria. No pidió ser el heredero de un millonario fondo de ahorros. Es difícil saber cómo se dan cuenta de su presencia. Sus padres tenían muy bajo perfil. Aún así, esto no cambia nada. Hace algunas horas, alguien atinó que un hombre muy grande con gabardina lo había capturado. Solamente que no era un hombre. Era Killer Croc. Se encontró en el astillero de Gotham City. La policía no pudo hacer nada. No pueden acercarse. Pero cada vez que nos encontramos, Killer Croc olvida que yo no soy la policía. Mientras Croc les hacía dar más y más vueltas. Él cogió el dinero y yo fui por el ren. Creí que tendría dos minutos antes de que Croc regresara y descubriese que el chico ya no estaba. Me equivoqué por 11 segundos. Todo estaba planeado, medido, bien ejecutado. La pregunta es ¿por qué? Croc nunca se dedicó al secuestro. Demasiadas variables. Demasiadas cosas que podían salir mal. En resumen, él no es tan listo. Alguien más ha organizado esto. De cualquier manera, ha cambiado algo en su modus operandi. Como si fuera aún más salvaje que nunca. No por eso voy a dejar que me haga picadillo. Lo que Croc tiene en fuerza y rapidez le falta en otras áreas. Y es vulnerable a los hipersonidos. Diez mil moscardones a mil decibeles. Estaba dispuesto a matarme. Y al chico sin duda. ¿Pero para qué necesitaba el dinero? ¡Sí! Edward, cállate. Yo nunca pude ser un Boy Scout. FBI, no se muevan. Para ellos es una victoria. Pero no se dan cuenta que esto aún no ha acabado. Y como siempre, ellos lo han perdido de vista. Durante la pelea, alguien se lo llevó. Pero si yo pude penetrar su perímetro. Entonces para ella también fue muy, muy fácil hacerlo. Catwoman. ¿Por qué has tardado tanto? Esto también es inesperado. ¿Has vuelto a Gotham City, eh? Tú eres tan observador como siempre. Joyas, piezas de museo, casas particulares. ¿Pero robarle el botín a otro? Ese no es su estilo. Bonita vista. Es lo único que podrás echar al guante esta noche. No estés tan segura de eso. Últimamente, ha intentado salir adelante desde el lado correcto de la ley. Que haya venido aquí, a mi territorio. Indica que algo anda mal. La cuerda. Algo. Alguien la cortó. ¿Qué decías, Batman? Vaya, vaya, vaya. Mira lo que cayó al infierno. Los apartamentos de Gotham Tower. El mejor barrio de la ciudad de la ciudad. Batman. No estuvo a la altura. ¿Importaría eso? No mucho. Mientras tengas el dinero. Ahora, tráeme el dinero. Eso es. ¿Cómo lo dirías tú? Perfecto. Sabes que no puedes resistirte a mí. Ningún hombre ni mujer puede. Oigo que Oracle me habla por el auricular. Pero no puedo responder. Oracle está en mi cabeza. Por la línea segura. Pero aún así no puedo mover mi boca. Solamente caigo en el callejón del crimen. Viendo cómo en realidad nunca ha cambiado. Y sus habitantes siguen siendo los mismos. Pero con otras caras. He conseguido pulsar la señal de alarma del cinturón. Para alertarla. Si pudiese decirle. Si pudiese decirle a Bárbara. Que es el callejón del crimen. Es Huntress. Ella y yo nunca nos llevamos bien. Después de todo, sus métodos de justicia son muy diferentes a los míos. Pero a pesar de todo, todavía está luchando por mi vida. Ella tiene tanta rabia. No sé si la había visto antes así. Es mejor de lo que ella cree. Pero malgasta demasiada energía demostrándolo. Tan parecida a mí cuando empezaba. No es raro que los demás no la acepten. Debo hablar con Dick. Sobre. Por fin logro oír al batimóvil llegar. Oracle habla. Y le pide a Huntress que me ponga adentro. Mis heridas. Espero que. Sin amigos. Nadie querría vivir. Aunque tuviera todo tipo de bienes. ¿Podría haber un poco más de luz? A las plantas les gusta. ¿Es mi mitad? Sí. ¿Y Catwoman? Ningún problema. Batman, sin embargo. ¿Hola? Si te gustó el video te pido que le des like al video y te suscribas al canal para no perder ningún otro cómic. De igual manera te pido que visites el canal de mi amiga Geek Girl, la cual colaboró en este video. Y sin más, nos veremos hasta la próxima.